Esta misa se ofrece por las siguientes intenciones. En acción de gracias al Señor y a la Virgen del Milagro por gracias recibidas, ofrece Familia Díaz por el 19º aniversario del casamiento de Silvia Vélez y Carlos Mendoza, oración por la fortaleza de Sara Íñigo y por toda su familia, por la conversión de Cristian Acuña y Luis Almirón, por la conversión de Isaac Vidal Torres y Adriana Mabel González, también oración por la conversión y unión de la familia Pérez, por los matrimonios que se encuentran en conflicto. Se pide también por la fortaleza de la familia Mendoza. Vamos a pedir por la salud física y espiritual de los efectivos policiales afectados con COVID-19, en especial por los que se encuentran en estado delicado. Pedimos por la salud física y espiritual de la Comisario Mayor Silvia Heredia, Sargento Sergio Cuti, Cristian Gutiérrez y familia, Alejandro Aguirre y familia, Karina Pérez, suboficial mayor Sergio Cruz, Guadalupe Mamani y familia, Sargento Susana Montañez y cabo Cristian Cayo, Silvia Valencia, Alfredo Íñigo, Rita del Rosario Rosales y toda su familia, María y Mirta Almirón y familia Serrano. Pedimos también por la salud física y espiritual de María Hernández, Victoria Paz, familia Gutiérrez y familia Torres, Gabriela Valerini, Iván Esteban, Carlos Ramírez y Mario Fernández. Se pide también por la familia Huanca y familia Gutiérrez, familia Carrillo, familia Quiroga, Ale y Guerra. Vamos a pedir por la salud espiritual de Leo Sánchez, César Fabián y Rosa Benicio, asimismo de María Cabrera y Eduardo Cabrera. Vamos a rezar por el eterno descanso de nuestro camarada, suboficial principal José Luis Mendoza, también por el alma de Eduardo Aril Chañe, Pablo Pandolfi, Vicente Serrano, Blanca Vázquez, Helio Chuchuy, Alicia Torres, Victoria Figueroa. Pedimos por el eterno descanso de Abigail Soriano, Rosa Sandoval, Atanasio Cardoso, Juan Álvarez, Lucía Gutiérrez, Florencia Rojas, Horacio Sequeira, María Solano, Úrsula Ciárez, Matías Beizaga, Agustín Sotomayor, Justiniano Solano, Noemí Mamaní, Bernabé Laime, Nicacia y Francisca Albina Olmos, Ernesto Erazo. Pedimos por el alma de Clarisa Durán, Gerardo Mamaní, Juan Saavedra, Mauro Tolava, Demetrio Mario, Paula Clara Gloria y Daniel Echenique, Tiburcio Flores, Plácida Rodríguez, Franco Flores, Luz de Sanalía Ciárez, Lucrecia Marcharena, Natalia Ramos, Carlos Alberto Ábalos, Helio Calpanchay, Gregorio Ríos, Estela Juárez, Alberto Juárez, Elba Carrizo, por el alma de Rodolfo Paz, Pedro Alberto Juárez, Teresa Colque, Hugo Salvador Chica, Rosa Leoncio, Luis Cisneros, Verónica Laura Brandán, Armando Marás, Ricardo Mendoza. Pedimos por el eterno descanso de Ricardo Barbosa, Eduardo Palomo, José Sandoval, Magdalena Cruz, Federico y Carmen Ríos, Saba Peralta, Flavia y Lino Gutiérrez, Matías Subelza, Suboficial Mayor César Orlando Álvarez, Ariel Alberto Ontiveros, Marcelo Macedo, Soledad Orquera, por los difuntos de la familia Luna, Dolores Flores, Juan Almirón y Mamerta Bejarano, Sergio Félix Díaz, Florencia Bejarano, Berta Seguaga, María Noé Echenique, Rodolfo Cervantes, difuntos de la familia Torres y Echenique. Vamos a pedir también por el eterno descanso del cabo Walter Alfredo Cuse, agente Adriana Carolina Beatriz Rojas, por los hermanos Díaz, Marcelo Marino, Miguel Mercado, Rosalía de Mercado, Pacundo Exeguel Guanuco, América Mercado, Marta Flores, Beatriz Ramírez, Raúl Andes Guzmán, Irma Rosa Cardoso, Santo Galo Molina, Carmen Cruz Castro, Gabriela Vélez, Marta Flores, y por todas las almas del purgatorio y de los caídos en cumplimiento del deber. En el marco del novenario al Señor y a la Virgen del Milagro, y desde el oratorio del Departamento Central de Policía, transmitiremos la Santa Misa, presidida por el capellán de la institución, Padre Carlos Dada, celebración eucarística ofrecida por policía de la provincia, para aquellas personas que no pueden asistir a algún templo. Vamos a recibir al sacerdote cantando. Ven hermanos y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos reunió. Hace tu amor una pregaria, un simple canto alegre, el Señor escuchará. El Señor escuchará. Ven aquí, anda allá, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros en la cruz, fiel Señor. Celebremos con alegría el nacimiento de la Santísima Virgen María, de quien nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón por nuestras faltas. Pidamos perdón a Dios de la Santísima Virgen María, hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar las mentiras, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa la solución de la alma del Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Padre, reyes y increased, Dios Padre y Potero, Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Padre que lo ve, Dios que lo ha, Tú que quitas el pecado del mundo, tem поjido a nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atienda el Señor, Sosuc.. Tú que quitas el pecado del mundo, de integrada de nosotros, porque sólo, Padre Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Padre, Amén. Celebramos hoy en la Iglesia la Natividad de la Santísima Virgen María. Oremos. Concédenos, Dios nuestro, la riqueza de tu gracia, y ya que la maternidad de la Virgen María fue para nosotros el comienzo de la salvación, que la fiesta de su natividad acreciente la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Palabra de Dios siempre es luz y sal para nuestros corazones. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo, y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Lo digo para avergonzarlo. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato, que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro, y esto, delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. Ignoran que los injustos no herederan al reino de Dios. No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás agredido será. Aleluya ¡Gracias! Aleluya ¡Gracias! Aleluya ¡Gracias! Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, purifica mis pensamientos, mis labios y mi corazón para poder reclamar dignamente tu santo evangelio. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos sorprende, ciertamente, la habilidad divina para entregar el bien. Dios siempre hace como caminos inesperados para traernos el bien, para traernos la gracia. Y hoy, este Evangelio de San Mateo, del capítulo primero, mientras celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, nos muestra de qué manera Dios hace llegar bien el bien. Y ese bien es tan bueno que se llama Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mientras José quería alejarse, Dios muestra su cercanía. Mientras él planeaba cómo irse, Dios llega tan pero tan cerca que José se imagina. Por eso, si hay una virtud que señalar, es la de la humildad y de la obediencia de José, esa capacidad de asombro frente al modo de actuar de Dios. Y si hay algo que tenemos que agradecer al escuchar este Evangelio, es la cercanía de Dios. Dios está cerca cuando rezamos, está cerca cuando somos dóciles a los impulsos del buen Espíritu, del Espíritu Santo. Dios está cerca cuando actuamos o obramos el bien. Dios está tan pero tan cerca como nunca antes lo ha estado. Y está por medio de Jesús. Eso lo sabemos nosotros, que en este tiempo sentimos la cercanía de nuestro Señor Jesucristo bajo esta vocación o en la sagrada imagen del Señor del Milagro. Por eso nos quedemos con esta enseñanza. Dios está cerca nuestro, nos quedemos, no nos alejemos del Señor. José dice que se quedó, decía el Evangelio, ¿no? Él se despertó y la recibió a María, la madre del Salvador. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, recibir a María, recibir la bondad que viene de parte de Dios y participar de la cercanía del Señor, que así sea. Lleno de confianza, vamos a rezar al Señor y a cada súplica decimos. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Para que de la mano de María, el Santo Padre siga guiando a la Iglesia por el camino de la santidad. Oremos. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Para que de la mano de María, los consagrados vivan con alegría su dedicación exclusiva a Dios, siguiendo el ejemplo de la Madre. Oremos. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Para que de la mano de María, nuestra patria se vea protegida del mal del COVID-19. Oremos. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Para que de la mano de María, esta comunidad tenga gestos de cercanía a aquellos hermanos más necesitados. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Para que de la mano de María, nuestros fieles difuntos sean admitidos a gozar eternamente de la presencia del Padre. Oremos. Unidos a María, te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos confiadamente, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Un estima adorada bajo el sol, el tránsito que corta el viñador, se convierte ahora en camino digno de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en camino digno de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Un molino en la vida nos trintura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino en la vida nos trintura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los resultados de la Iglesia. Que tu Hijo Unigénito venga a nosotros en nuestra ayuda, Señor, y que al nacer de la Virgen, no menoscabó, sino que consagró la integridad de su Madre, nos purifique de nuestros pecados, y haga aceptable ante ti nuestras ofrendas. Señor Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con todo el perdido. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de la Santísima Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente asentado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, te adoramos con profunda reverencia, te pedimos perdón por nuestros pecados y la gracia de poder celebrar con frutos espirituales de tu iglesia. Este es el misterio de la fe. Amigamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, de este Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el amado Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Particularmente por quienes rezamos en esta Eucaristía, el sufragio de las almas, de nuestros familiares, amigos, benefactores de nuestra institución, camaradas caídos en el cumplimiento del deber, recordar en este día triste para nuestra institución el fallecimiento de su oficial principal, José Luis Mendoza. Y por las benditas almas del purgatorio, admítelos a contemplar a los de tu rostro. En piedad de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo y nuestro glorioso Patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el corazón de nuestra Madre, rezamos la oración que rezaba Jesús y agradecidos decimos adiós. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a la gracia de tu voluntad y a la libertad como en el cielo, dad con sol y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la estación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria y por siempre deseamos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedes de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor de siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Amén. Amén. Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Y yo soy los invitados a la cena del Señor Señor, no soy su hijo, que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a trazar No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti, en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de ti Tan cerca de mí Si hasta lo puedo tocar Te hablaré sin miedo al oído Yo le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él le ingresará Él es más que amigo para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Si hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Comunión espiritual Comunión espiritual Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubieses recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permita que me separe de ti Amén La Virgen dará a luz un Hijo Que salvará al pueblo de sus pecados Oremos Padre, que se alegre en tu Iglesia fortalecida Con estos arados misterios Y se goce por el nacimiento de la Santísima Virgen María Esperanza y aurora de salvación para el mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Hemos celebrado la Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Luego de habernos alimentado con la Palabra de Dios Nos despedimos cantando ¿Quién es esa señora? Revestida de sol A blanca como nieve Estrellas coronadas Ella, ella, ella Es la Inmaculada La Inmaculada La Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre también Nuestra Madre también Nuestra Madre también Nuestra Madre Madre, ven, Madre, ven Recibe la corona La corona Y junto a ella Y junto a ella Y ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Madre, Dios la escogido Nos ha dado el Señor Y siempre a su lado Y siempre a su lado A tu en la redención Ella, ella, ella Es la Inmaculada Palma, la Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre también Nuestra Madre también Nuestra Madre también Nuestra Madre Madre, ven, Madre, ven Recibe la corona La corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Ahí viene Señor del milagro Cristo redentor El pueblo de Salta No apartes tu amor Señor del milagro Cristo redentor El pueblo de Salta No apartes tu amor Del pueblo argentino No apartes tu amor Acto de constricción Dulce Jesús mío Y mi crucificado Señor Indigno de ponerme delante De vuestros ojos Me postro avergonzado A vuestros pies Confesando la multitud De mis culpas Con íntimo dolor De mi alma Por haber sido ofensa Contra vos Herido vengo Médico divino A buscar mi remedio En vuestra benigna Misericordia Proponiendo con todo mi corazón La enmienda Dulce amor mío Soy sobre todas las cosas Tened piedad de mí Y acordaos Señor El que mi amor Os puso en esa cruz Y no os acordéis El que yo Como ingrato Y desconocido Me olvidé De vuestro paternal amor Porque si a vos Que sois Mi Padre No vuelvo los ojos ¿Quién otro Se compasera de mí? Ay mi Jesús Y como vos ofendí O quien de dolor Muriera A vuestros pies Pues Amándome tanto Me atreví a ofender A un Dios Tan bueno Tan santo Y tan amable Pequé Padre mío Contra el cielo Y contra vos Tened misericordia De mí Amén Oración preparatoria Para todos los días María Purísima del milagro Que con tierno amor Te inclinaste A pedir A tu soberano hijo Cuando enojado Por nuestras culpas Quiso destruir La ciudad de Salta Con aquellos espantosos Terremotos Y tú Cual otra hermosa Esther Puesta delante Del supremo Rey De los cielos Mudando de colores Pediste por la libertad De este pueblo Concédeme Madre mía Del milagro El que de tal suerte Mude yo mi vida Que así hasta aquí He caminado Por los caminos De mi perdición Olvidado De mi Dios Y Señor De hoy en adelante Solo reina en mi corazón Tu maternal amor Y que corresponda Amante y agradecido A las obligaciones De hijo De tal madre Y no permitas Madre mía El que se vea Malograda en mí Tu poderosa intersección Que todo lo puede conseguir Con tal que no apartes Tus purísimos ojos De este miserable pecador Y concédeme Lo que te pido En esta novena Si es para mayor honra Y gloria tuya Y bien de mi alma Amén Madre María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Gracias el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Día tercero Oh Jesús Oh Jesús y Redentor mío Gracias Os doy De no hayáis permitido Que muriese Cuando estaba En desgracia vuestra Cuántos años seguidos No merecía Yo estar sepultado En el abismo Del infierno Si yo hubiese muerto Tal día Aquella noche ¿Qué hubiera sido de mí Por toda una eternidad? Señor Gracias Os doy mil veces Por tal beneficio Yo acepto la muerte En satisfacción De mis pecados Y la acepto Tal cual sea De vuestro agrado Enviármela Más ya Que me la Que me la habéis Retardado Hasta el presente Retardarla aún Dios mío Déjame pues Que llore un poquito Mi dolor Dadme tiempo Para llorar Las ofensas De que me hice Culpable A vuestros ojos Antes que llegue El día En que habéis De juzgarme No quiero Ya resistir Por más tiempo A vuestra voz ¿Quién sabe Si la palabra Que acabo de oír Son el último clamor Que me hacéis Escuchar? Confieso Que soy indigno De misericordia Tantas veces Me habéis perdonado Y yo ingrato Os he Ofendido de nuevo Al corazón Contrito Y humillado No lo desperdiciarás Oh Dios Señor Ya que no Desechéis Un corazón Que se arrepiente Y humilla Ven ahí Al traidor Que vuelve a vos Herido Por la flecha Del arrepentimiento No me desechéis De tu rostro Por piedad No me arrojéis De vuestra presencia Vos mismo Dijisteis Aquel que a mí viene No le echaré fuera ¿Verdad? Es que más que nadie Os he ultrajado Porque más que a nadie Me habéis favorecido Con vuestras luces Con vuestras gracias Pero la sangre Que por mí Habéis derramado Me da aliento Y me hace esperar El perdón Si de veras Me arrepiento Sí Oh mi soberano Bien Yo me arrepiento Con toda mi alma De haberos despreciado Perdóname Y concédeme La gracia De amaros En adelante Harto estoy Ya de haberos Ofendido El tiempo Que me queda Para vivir Oh dulce Jesús Mío No quiero Emplearlo Más En ofendero Quiero tan solo Llorar Amargamente Por los disgustos Que he podido Daros Amaros Quiero Con toda la fuerza De mi alma Oh Dios Que merecéis Un amor Infinito Oh María Mi esperanza Rogada Jesús Por mí Dulcísimo Señor Señor del milagro Perdonad Mis pecados Y librad Por vuestra misericordia Al pueblo de Salta De todo castigo Concédenos Esta gracia Por intercesión De nuestra protectora Vuestra dulcísima Madre La Inmaculada Virgen del milagro Amén Atributos De María Estrella Purísima Virgen del milagro María Madre Admirable Milagro De la gracia El tercer atributo Que simboliza Vuestra original pureza Es la estrella De Jacob Y pues Sois estrella Resplandeciente Que en la oscura noche De esta vida Alumbráis Con vuestras luces A los que perdidos Caminan Ya veis Piadosísima Reina Y estrella De pecadores El camino Que llevan Mis pasos Y influir Con vuestras Benignas Influencias Para que yo camine Seguro Por el camino Verdadero Que conduce A la gloria Que es el de la cruz Y mortificación Para que Viviendo Crucificado Al mundo Y a mis pasiones Merezca Por vuestra intercesión Ser estrella Resplandeciente En la gloria Amén Oración 3 Soberana Emperatriz De los cielos Y tierra Dulcísima Madre De pecadores Madre Del milagro En esta Tu escogida Ciudad En la cual Ostentas Tu amor Mírame Con semblante Resueño Que aunque Pecador Y desagradecido Soy hijo Tuyo Y te venero Y amo Como a madre Amorosa Y admirable Y creo Y creo Que si En mi Empleas Tus purísimos Ojos No me Ha de Desamparar Mi Señor Jesucristo Porque a lo que Tú tienes Bajo tu patrocinio Le muestra El especial Amparo A tu amado Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Nosotros Dijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Adesió Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Subió A los Cielos Y sepultó Entre los Muertos Subió A los Cielos Y está Sentado En la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Así Venir A jugar A los Vivos Y A los Muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De los Santos El Perdón De los Pecados La Resurrección De la Carne Y La Vida Eterna Amén Oración Amantísimo Jesús Mío Hermosura Eterna De la Gloria Tú Eres Mi Dios Crucificado Y Todo Mi Bien Justo Juez Y Piadoso Padre No Contento Tu Amor Con Haber Bajado Del Cielo A La Tierra A Buscar Al Pecador Haber Derramado Tu Sangre En El Altar De La Cruz Y Haber Instituido El Sacramento Eucarístico De Tu Cuerpo Y Sangre En La Santa Misa Quisiste Venir En Tu Milagrosa Imagen A Esta Ciudad De Salta A Buscar Como Pastor Divino A La Oveja Perdida Cuando Más Olvidada Andaba De Tu Singular Amor Hiciste Estremecer La Tierra Con Espantosos Terremotos Y Revelaste A Tu Siervo Que No Cesarían Hasta Que Te Sacasen Por Las Calles Te Suplico Mi Dios Crucificado Por Tu Mansedumbre Sosiegues La Inquietud De Mi Espíritu Para Que Pueda Corresponder Agradecido Buscándote Solo A Ti Descanso De Mi Alma Y Mi Único Bien Si Por Haberte Ofendido Temblase Mi Alma De Llegarse A Ti Dale Voces Desde Esa Cruz Diciéndole Mira Hijo Mío Cuanto Sufro Por Tu Amor Y Tú ¿Qué Es Lo Que Haces Por Mí Si No Solo Ofenderme Ven A mis Brazos Que Yo Clamaré A Mi Eterno Padre Diciendo Padre Perdona A Este Hijo Ingrato Que No Ha Sabido Lo Que Ha Hecho Al Haber Despreciado A Su Dios Y Redentor Si Todavía Tu Amor Retira De Mi Los Ojos De Su Piedad Por Mi Ignorancia E Ingratitud Mira A Tu Madre María Santísima Del Milagro Mi Protectora Por Cuyos Méritos Y Piadosa Intercepción Espero Se Calmarán Tus Enojos Y Me Darás La Gracia Para Que Puedas Servirte En Esta Vida Y Alabarte En La Eterna Amén Dos Estrellas Del Cielo De María Dios Te Salve Madre Reina De Los Cielos Esperanza Nuestra Refugio Y Consuelo Virgen Del Milagro Gloria Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Si Son Nuestras Culpas Muchas En Extremos Tu Misericordia Son Más Con Excesos Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Ya El Castigo Estaba Sobre Nuestros Yerros Más Lo Detuvieron Tus Piadosos Fuegos Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Al Pie Del Sagrario Allí Intercesiendo El Perdón Pediste De Nuestros Excesos Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Mudando Colores Tu Semblante Bello A Entendernos Dios Tu Pena Y Consuelo Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Empeñada Estabas Y Echaste Tú El Resto Para Que El Castigo No Tuviese Efecto Virgen Del Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todos Sus Remedios Perdona Decías Mi Dios A Este Pueblo Si No La Corona De Reina Aquí Os Dejo Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todos Sus Remedios Yo Por Fiadora Salgo En Este Empeño Y A Mi Cuenta Corre No Más Ofenderos Virgen Del Milagro Gloria De Siempre Hacha Todos Remedios Confundirte Quiso El Dragón Soberbio Pero Con Tu Planta Le Quebraste El Cuello Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hacha Todo Su Remedio Haz Madre Señora Que Todos Logremos El Fruto Después De Aquel Destierro Virgen Del Milagro Gloria Dios Dios Te Salve Madre Reina De Los Cielos Esperanza Nuestra Refugio Y Consuelo Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hayas Todo Su Remedio Virgen Del Milagro Gloria De Este Pueblo En Quien Siempre Hayas Todo Su Remedio En Quien Siempre Haya Todo Su Remedio Hayas L Amor L L In Os Ros Amor L Gracias.